Nos encontramos con un talento, una chica que nos está rompiendo récords en redes sociales. Su nombre es Lexi Walter. Y ella nos va a platicar cuál es el estilo, cuál es su sueño y cuál es su proyecto. Estamos contigo, Lexi. Bueno, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu música? ¿Qué es lo que hablas haciendo? Mira, ahorita yo lo que estoy haciendo es cantando, haciendo música urbana, redetón. La género urbana globalmente he reconocido por uno de los primeros hombres que realmente se me fue lo que es el redetón, fue Tariyanti. Yo creo que muchos de los que van empezando, los nuevos talentos y nos dejamos guiar por lo que ya está incrementado. Pero ahorita lo que se expone y lo que realmente la gente quiere ver, yo creo que es un reggaetón distinto, que es lo que México quiere implementar, ya que no es apoyado lo que es el reggaetón mexicano. Yo, por ejemplo, que soy una artista, pues dándome a exponer, soy nueva, mucha gente no me conoce, otra gente sí. Es un poco difícil a veces porque tenemos como muchas veces en contra lo que viene siendo ya el estilo que está implementado, se empiezan a comparar con distintos países. Por ejemplo, hemos ido muy lejos, yo acabo de lanzar un sencillo, se llama Fanático. He recibido tanto críticas buenas como malas, yo la verdad, digo, bueno, ok, estoy expuesta a lo que la gente opine, a lo que la gente diga. Yo con respeto a no decir algo que esté fuera de lugar y no tratar como quien dice, ah, pues el respeto, no, siempre el respeto lleva de la mano de la disciplina, de lo que uno como artista quiere exponerse. Y, pues, ahorita lo que quiero es que se entere todo México y todo el mundo entero de que sí hay talento, sí hay talento mexicano. Uno de los talentos soy yo, soy yo, les invito a que vayan a mis redes sociales, me sigan como Lexi Valdero Oficial, escuchen mi tema Fanático, que ya está en todas las redes disponibles, en todas las plataformas. Y, pues, sí, ahorita sí. Lexi, a través de tu música, ¿qué le expresas, qué mensaje le mandas a los jóvenes? Ok, ah, bueno, de mi lado siempre el poder, este, bueno, el mensaje que doy con mi música es el party. Sí, claro. Divertirse. Sí, divertirse, pero al menos también tomar en cuenta que las cosas, todo tiene una consecuencia, ¿no? O sea, si tú vas, tú te, vamos a hablar más circularmente, vas a un antro, te emborrachas, ¿verdad? Sales de ahí, no sabes ni qué va a pasar contigo, no sé si te cae la cantera, no sé si vas a llevar a tu casa. O sea, entonces, el mensaje más bien que doy yo, si ven la historia de Fanático, es más, un poquito, me derivo más a lo que viene siendo la parte, no religiosa, pero sí que habla de que, ok. Ok, bueno, ¿puedo decir un poquito de la historia de Fanático? Sí, sí, sí. Me voy a decir un poquito del tema. Ok, yo la historia de Fanático, este, se hizo porque fue un doctor, un doctor que conocí, entonces ese doctor me tiraba el rollo, este, no nada más fue él, fueron como tres personas más profesionales. Sí. El mensaje que yo doy a la canción es de que, pues, un hombre no va, no va a comprarme, ¿no? O sea, no importa si tienes estudio y tienes no, o sea, yo, mis valores de mi casa, yo los tengo y como mujer yo valgo, tengo dignidad, entonces, el respeto se empieza a implementar, ¿no? Desde, desde que plantas la semilla, ¿no? Yo, por ejemplo, en este ámbito musical, a veces es muy difícil mantenerse, ¿por qué? Porque de alguna manera se ofrecen distintas oportunidades y uno como mujer a veces accede, o igual, también como hombres, este, y el mensaje que yo doy con esta canción es que el valor con mujer, yo lo tengo, pero es porque Dios me respalda, porque tengo un Dios que, gracias a Él, me ven con la gracia, gracias a Él, he llegado, me he llegado, este, sin tener que hacer cosas, que uno con mujer a veces, a lo mejor se siente mal, que, por ejemplo, en mi caso, de que más nos recibió cosas que no, pues, no, María, y, pues, nunca he excedido, porque, pues, está escrito, ¿no? En la palabra de que todo lo puedo, Cristo que fortalece, Dios siempre va a dar a escalar, igual, este, uno va forjando su camino, pero todo lo que siembras, cosechas, entonces, mejor cosechar cosas buenas y disfrutar de lo, de lo que siembras, para después no tener que estar pagando las consecuencias, y decir, ok, yo hice esto, pero yo lo lo hice porque yo me trabajé, yo lo hice porque yo me esforcé, yo lo hice porque como mujer yo me di a respetar, yo lo hice porque yo estoy luchando, ¿no? Y porque también, este, te quiero exponer, ¿no? Te quiero expandir, y espero, primero Dios, voy a llegar a, ahora sí que las grandes digas, poder decir cuando estoy arriba de que todo es posible, con trabajo, con disciplina, y con mucho esfuerzo, y con mucha, mucha fe. Me gusta escuchar esa parte, tienes una filosofía positiva, tienes una filosofía creyente, de, ¿cómo enfrentas en que esa brecha generacional con los mayores, que son los que prácticamente marcan las reglas de la sociedad, y que los chavos, este, les, o sea, les, como prácticamente les ordenan, no hagas esto, no escuches eso, este, esa música no es correcta, ¿cómo enfrentas tú en lo personal esa brecha generacional? Ok, mira, ahorita en los tiempos que estamos, creo que ya es al revés, siento que ya nosotros como, como nueva generación, tomamos, o sea, muchos se valen por lo que uno siente, y la verdad, este, el, lo que tú me dices, ya lo he visto, de hecho, lo escuché en una entrevista de que a veces los papás, o sea, uno como cantante, pues uno, yo por ejemplo, yo escribo lo que yo vivo, lo que yo siento, entonces, si ya a su hijo, pues, si le gusta escuchar ese tipo de canciones, normalmente yo trato de dar algo positivo, y no meterme mucho en la promiscuidad, este, pero, yo siento que a veces uno como padre es muy responsable también de las acciones que toma su hijo, porque las cosas aprenden desde su casa, entonces, ya si un hijo quiere llevar las cosas por otro lado, bueno, pues a veces uno, uno tiene que soltar, como para, para que se den cuenta de lo que se hace. Sí, es que a veces el, el padre o la madre dicen, es que yo no le enseñé eso, no se lo enseñaron, pero también descuidaron a no enseñarles. Lo que pasa es que ahorita ya todo está muy expuesto, o sea, realmente las redes sociales, ahorita, ya si tú dices, es que no quiero que vea una muchacha en bikini, un ejemplo, ¿no?, mi niño de 5 años, ok, te metes en Facebook, te metes al Instagram y es lo que ves, o no quiero que mi hija vea, no sé, este, el muchacho de la espina que está fumando droga, o sea, y ahorita hasta legalizada está, o sea, y ahorita es como quien dice que si el hijo sabe, o sea, si a uno se le enseña lo que sabe y lo que está mal, uno crece y toma como quien dice su responsabilidad de hacerlo o no. Por ejemplo, yo me he equivocado muchas veces como hija, entonces, a lo mejor, ahorita, pues, este, hay mucha gente que me dice, es que tú estás haciendo esto y está mal, yo digo, bueno, no, yo creo que está bien porque de esta manera es como me están saliendo las cosas, ¿no? De alguna parte tengo a mi mamá que me apoya y la verdad es que un saludo, mamá, y digo, bueno, mamá, ¿cómo te parece? Mira, dígame, mientras tú sepas lo que quieres, sea lo que realmente sueñas y es lo que te hace feliz adelante, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en el sentido de lo que es la música urbana, muchos, ahorita todos quieren ser cantantes, todos quieren, pues, rapear, cantar, claro, ¿no? Y son oportunidades que se dan, este, y están muy metidos en eso. Entonces, el ámbito y género urbano, pues, se expande a todo. Hay canciones que son, que no hablan tanto de promiscuidad, pueden hablar de amor, de desamor, entonces, son varios temas que uno como persona decide. Yo voy más bien de que es tu propia decisión, o sea, al final de cuentas, lo que siembras cosechas, y si lo que siembras está mal, los consecuencias siempre las vas a tener. Entonces, si es por eso, la educación tiene mucho que ver, entonces, es que se siembra desde que estamos chicos, ¿no? Pues, muchas gracias, Andrés, sí, ya escucharon, amigos, es una chica que está pensando y es consciente de lo que está haciendo, es consciente, yo me imagino, porque nos vamos a dar la oportunidad de escuchar su música, que esa filosofía que ahorita nos comparte, de ser una chica centrada, de ser una chica que ha caminado y ha experimentado y todavía está experimentando, lo está transmitiendo y se está comunicando con los chicos de su generación, ¿verdad? Que es lo importante, que es ahorita el mayor, es la mayor población del mundo, los jóvenes. Entonces, pues, estaremos escuchando su música y los invitamos a que la apoyen. ¿Nos van a decir una vez más cuáles son sus redes sociales? Sí, me pueden seguir como Lexi Walter Oficial en Instagram, en YouTube como Lexi Walter, en todas las plataformas digitales y en Facebook también. Ya como para terminar, les mando un saludito, entérate 24 a 7, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad, Giovanni, y a todo el equipo que está aquí. Y nos vemos pronto y Dios los bendiga. Gracias.